Buenos días, ahora sí vamos empezando esta píldora formativa en formato webinar que lo enmarcamos dentro de la iniciativa Tecnalia Live. Como la de hoy es una segunda parte de una que dimos el martes pasado que estaba relacionada con la optimización del coste en el ciclo de vida, de desarrollo e integración de sistemas y software. El otro día del martes pasado estuvimos comentando temas que tenían que ver con los elementos de base. Estuvimos hablando de necesidad de datos, de diagramas de control, de variabilidad, de causas a raíz. Entonces hoy vamos a darle continuidad. En este caso vamos a hablar de un enfoque práctico, de un método para gestionar los errores. Y como la otra vez, bueno, los ponentes la vez pasada, pues Giuseppe Satriani tuvo un papel más relevante, que es uno de nuestros especialistas y gestor de mercado en este ámbito. Y hoy el mayor protagonismo lo va a tener Immanuel Urreta Vizcaya, que es investigador de procesos TI, que nos va a hablar de todo esto, de este enfoque práctico de cómo gestionar los errores. Que como nos adelantó el otro día Giuseppe, pues cuanto menos errores y más controlados tengamos los errores, pues mejor vamos a controlar el proceso en aquello que nos explicó con un ejemplo muy didáctico. Pues dicho todo esto, empezamos este nuevo webinar, que lo enmarcamos dentro también, que no se nos olvide, dentro de los que estamos organizando dentro del ámbito de transformación digital. Entonces, aquí pues comentamos, tratamos distintos subámbitos y hoy lo enmarcamos dentro de lo que tiene que ver, como os he dicho, ciclo de vida, de sistemas y bueno, pues Immanuel, cuando quieras. Ah, una cosa, se me olvidaba. El tema de lo de siempre. Tenéis disponible un chat en el que podéis hacer preguntas en cualquier momento, no las dejéis hasta el final. Y bueno, incluso en algún momento se puede incluso compartir. Y ya os contesto una de las preguntas que suele salir habitualmente, que es el tema de que la presentación, ¿cómo podemos verla posteriormente? Pues que os digo que va a estar disponible en el canal YouTube de Tecnalia, dentro de todos los webinars estos que estamos dando de Tecnalia Live. Entonces, ahí lo podréis compartir, lo podéis volver a visualizar en un par de días, en la semana que viene. Pues lo dicho, Immanuel, cuando quieras. Gracias, John Ander, por la presentación. Como ha comentado John Ander, este es una continuación del webinar anterior que USP nos explicó, con un proceso didáctico de qué pasaba o cómo aplicar esta filosofía a un proceso que no era propio de una empresa de software, sino que él utilizó su propio día a día para ilustrarnos con este proceso, para un poco comentarnos que esto se aplicaría en cualquier ámbito. De acuerdo, en cualquier ámbito, en una empresa de sistemas, en una empresa de desarrollo software, en una empresa de adquisición, como ya veremos. Había una serie de puntos clave, como pone ahí, empezaríamos por la cantidad y calidad de datos, desmembrar ese proceso super megagaláctico que él llamaba, que es la típica, la vieja estrategia de dividir y vencerás. ¿Para qué? Para controlar esa variabilidad, analizar casos a raíz y poder llegar a una predicción final. Lo que vamos a ver hoy es un poco un enfoque más práctico y más aplicado a una serie de empresas centrado en la gestión de errores. Veremos un método que hemos desarrollado en Tecnalia a fruto de nuestra investigación que nos lleva hasta esa gestión de errores, a cómo terminar o cómo manejar o gestionar esa gestión de errores de alguna forma. Y veremos un caso práctico de aplicación del resultado que hemos obtenido de esa predicción para un proyecto que en este caso ha sido un proyecto europeo con una compañía de Medical Devices. De acuerdo, es una compañía de ingeniería de sistemas. ¿De dónde parte todo esto? ¿De dónde parte este enfoque? De acuerdo, ese superproceso megagaláctico. El proceso enorme que queremos atacar o que queremos, el problema que queremos resolver es el problema de retrabajo. Es algo que hemos visto que en las empresas es lo que nos acaba comiendo. Todo el mundo está atacado por el día a día, todo el mundo está resolviendo, apagando fuegos. Y ese apagar fuegos, normalmente, si las cosas fueran perfectas, si la planificación se cumpliese, pues no habría ningún problema. ¿Qué ocurre? Que normalmente tenemos siempre problemas, errores, cambios de requisitos, cambios incontrolados, cosas que el usuario no tiene identificadas al principio y eso obliga a hacer retrabajo. Y ese retrabajo, pues como veis ahí, genera extra costes, genera retraso, obliga horas extras. Hemos hecho, en nuestra experiencia con aproximadamente unas 65 empresas, en los últimos años, pues hemos hecho un análisis de causa raíz, viendo un poco, tenéis ahí el diagrama ISICAL o el diagrama de espina de pescado, con los principales problemas que tenemos. ¿De acuerdo? Esa parte de corrección de errores, volatilidad de requisitos y cambios incontrolados es la mayor y la que suele aparecer en el 99% de los casos en todas las empresas. ¿Ok? En este caso, el método que vamos a contar entra en la parte del primer punto, en la parte de corrección de errores. ¿Por qué? Porque entendemos que la volatilidad de requisitos y los cambios incontrolados hay otras iniciativas, como son las metodologías ágiles, que sí nos permiten, por así decirlo, empezar a controlar de alguna forma esos dos puntos y también pueden afectar a esa corrección de errores. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente vamos a ir viendo lo que nos puede aportar una gestión cuantitativa, una gestión estadística de esa gestión de errores. ¿Cómo lo hacemos en Tecnalia? ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos años? Pues hemos creado un método de gestión de errores en cinco etapas. Ese método en cinco etapas, lo que nos acaba llevando para esa gestión de errores, lo que nos acaba llevando como último, como objetivo último, como último resultado, es a modelos predictivos, basados normalmente en Monte Carlo, que combinan dos puntos, no solo la densidad de defectos, no solo la detección, no solo la verificación, sino también los costes. En muchas empresas nos encontramos con que cuando los plazos aprietan, cuando no tenemos mucho tiempo para desarrollar, pues hay una tentación muy clara que es de eliminar las pruebas o pruebas solo al final, no hagas peer reviews, dado que las peer reviews no detectan errores. ¿De acuerdo? Eso, cuando nosotros utilizamos nuestros métodos, cuando analizamos los datos, pues vemos que es un error bastante gordo. O sea, ya lo ponen muchos libros, hay mucha literatura al respecto, en la cual lo que nos dice es que si un error se detecta cuando se inyecta, en el momento en el que se inyecta el coste es muy bajo. Si ese error se detecta, dejamos pasar las fases y lo detectamos al final, pues el coste es exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro método lo que intenta es poner de relieve todo eso y ver realmente el riesgo en el que estamos incurriendo al no ejecutar ciertas acciones o ejecutarlas de alguna manera que no es del todo correcta o es correcta. ¿De acuerdo? O sea, aquí jugamos con lo que se llama un what if analysis, es decir, ver en qué situación está nuestro proyecto y cómo podemos optimizar esa situación. Normalmente, ¿qué es lo que buscamos? ¿De dónde viene? Giuseppe comentó el otro día que todo esto, todas las mediciones que tenemos que hacer, todos los problemas que tenemos que salvar, tienen que partir de siempre de objetivos claros para la empresa. Y hay dos objetivos que son muy claros y que el 100% de las empresas lo tienen. Cuando hablamos con ellos, lo primero que nos dicen es que queremos generar productos de calidad, no queremos tener errores, no que no haya ningún error en nuestros clientes y que nuestros productos sean perfectos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que nos dicen. Una vez que empezamos a rascar y hablamos con la gerencia, normalmente vemos otro, que es, claro, necesitamos reducir los costes. Yo podría generar productos de calidad haciendo pruebas, como dice un amigo mío, hasta el infinito y más allá. O sea, eso no es viable. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un equilibrio entre esas actividades de calidad y esa corrección de errores y el coste que todo esto genera. Pero no vemos estos dos enfoques normalmente, como veis, son contradictorios. Es decir, cuando intento ir a conseguir uno, estropeo el otro. ¿De acuerdo? Lo que buscamos es el equilibrio aquí en este caso y que ese equilibrio sea establecido cuantitativamente. Claro, este camino que tenemos que hacer no es el mismo en todas las empresas. ¿De acuerdo? Hay empresas, como hemos puesto aquí, tipo uno y empresas tipo dos y habrá empresas tipo tres y tipo uno y medio. Pero sí suele ser muy claro el camino que tenemos que hacer cuando hacemos una evaluación al inicio de la relación con las empresas en función de lo que nos responden. En organizaciones que este tipo de cosas no se suele tener en cuenta o te dicen no tenemos errores, es que nuestras pruebas cuestan mucho, no hay tiempo para pensar en retrabajos porque estamos todo el día apagando fuegos. Y esta es la que solemos oír mucho últimamente. Somos ágiles. Realmente cuando rascas un poquito en este tipo de empresas ves que ese ágiles es simplemente una etiqueta. No hay nada del manifiesto Agile dentro de ellas, no hay ninguna práctica Agile dentro de ellas y simplemente lo que hacen es responder a las demandas del usuario en el momento en que las pide, con lo cual están siempre apagando fuegos. ¿De acuerdo? Este tipo de empresas suelen tener también un problema de datos normalmente asociado. Hay empresas que ya han empezado ese camino de analizar datos, de ver qué es lo que les pasa en ese retrabajo y son las que llamamos tipo dos. En este caso los problemas son diferentes. ¿De acuerdo? Las respuestas a ese problema suelen ser diferentes. Suelen ser de hay problemas en el registro de datos, de errores, tenemos mucha variabilidad a la hora de recopilar datos, no sabemos por qué ocurren los errores, no encontramos la fuente de reloj porque no está registrada o lo más normal es que inyectamos un error en requisitos y lo detectamos al final en las pruebas de usuario. ¿De acuerdo? Y sabemos que eso es así, es decir, descubrimos demasiado tarde ese error. Eso suele ocurrir bastante. ¿En qué tipos de empresas podemos aplicar este método? Pues antes lo hemos visto en cualquier empresa que tenga procesos que sean susceptibles de inyectar errores y ejecuten filtros para detectarlos. ¿De acuerdo? En este sentido cualquier empresa de investigación, de consultoría, cualquier empresa de sistemas, de desarrollo de software, de adquisición e integración de sistemas podría ser susceptibles de aplicar este método. De hecho, en nuestro caso lo hemos aplicado ya con éxito en bastantes empresas, aunque solo vamos a mostrar un caso de estudio. ¿De acuerdo? Pero nuestras empresas van desde empresas que hacen mantenimiento de software, competiciones muy pequeñitas de sistemas ya establecidos y en todos los sectores, hasta empresas que pueden hacer ferrocarriles, satélites, medical device o barcos de guerra. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera de estas empresas podría ser susceptible de aplicar nuestro método. Aquí podéis ver dos ciclos de vida diferentes. No nos asustamos porque el ciclo de vida sea como aparece en la foto pintada en azul. Un ciclo de vida en cascada típico en la cual solo tenemos tres puntos de inyección de errores en la parte funcional, en el diseño técnico o en la codificación. Y hay cinco filtros de verificación diferentes o una empresa de desarrollo de sistemas donde veis que su ciclo de vida es mucho más complejo con dos partes iniciales conceptuales a nivel de requisitos de sistema y análisis de sistema. Luego se divide en cuatro diferentes puntos donde hay electrónica, donde hay mecánica, donde hay software y donde hay elementos auxiliares. En ese ciclo de vida más complejo lo que podéis ver es que en blanco están puestas las actividades que inyectan errores y en gris o en más en gris están puestas los filtros que detectan esos errores. En este caso lo que también podríamos ver es que en la parte de software posiblemente lo que está a la izquierda se integre en el ciclo de vida de la parte que está a la derecha. Lo que tenemos que determinar muy claramente es cuál es el ciclo de vida de cada una de las compañías en las que vamos para modelizar, para disgregar ese proceso megagaláctico que comentaba Giuseppe el martes pasado y también poder modelizar lo que tenemos que, primero, tomar los datos y segundo, modelizarlo para poder aprovecharlo. Nuestro enfoque tiene cinco partes, ¿de acuerdo? Ya me habéis más o menos oído hablar de alguna de ellas. Las dos primeras son muy sencillas y son muy claras, pero no todo el mundo las realiza. Es un registro sistemático de errores, análisis de errores y acciones sería la segunda fase y a partir de ahí ya nos metemos en las fases que nos van a llevar un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo, pero no más esfuerzo. Luego veremos cada una de ellas en detalle. La tercera fase sería el desarrollo de una tabla de inyección de errores, un modelo de costes y, por último y como objetivo final, un modelo predictivo que me permita hacer ese análisis what if del que hemos hablado antes en el cual mi proyecto no va a estar en las mejores condiciones y tendré que optimizar y tendré que jugar con los diferentes parámetros para ver en qué riesgo estoy cometiendo en mi proyecto a la hora de enfrentarme a la gestión de errores, ¿de acuerdo? Ese registro de errores, ¿qué suele ocurrir? Normalmente cuando hablamos de errores y sobre todo en el mundo latino tenemos un problema de que la gente lo ve como o burocracia que no sirve para nada o una fiscalización de actividades y normalmente no se registran esos errores porque decir que soy malo no suele gustar, ¿de acuerdo? Esto es un problema realmente y lo que hay que hacer en este primer paso es cambiar un poco la política, la forma de trabajar de la gente es posiblemente el paso más difícil de hacer en nuestro trabajo pero luego nos encontramos con otro problema que cuando estamos estableciendo de que hay que registrar los errores normalmente no está definido qué es un error o si está definido, pues no sabemos cómo se clasifica qué es un error crítico, qué es un error de criticidad alta, media, baja se toman como en plan bola de cristal dependiendo de quién registra el error, registra lo que quiere ¿vale? Cuando tengo tres errores en la misma pantalla, por ejemplo, de alta de usuarios y los errores son, pues qué sé yo, validación de fecha acceso a base de datos y comprobación del NIF es un error, registro uno porque es el alta de usuario o registro tres errores diferentes, ¿de acuerdo? Eso no está claro normalmente en las empresas y hay que definirlo muy claramente ¿para qué? Para disminuir la variabilidad en el registro porque si no, la calidad del dato no es buena ¿vale? Y adicionalmente a todo esto que hemos dicho antes hay que registrar otra serie de cosas ¿dónde se genera el error? ¿quién lo detecta? ¿dónde detecto esos errores? ¿vale? ¿a qué afectan? ¿cuáles son los componentes que normalmente cada vez que los toco genera un error? ¿vale? Ese tipo de cosas cuando tengo identificadas y tengo bien registradas ese tipo de cosas puedo analizar esos errores y generar acciones correctivas contra ello ¿ok? ¿esto qué me va a hacer? Pues va a hacer dos cosas primero que empiece a entender mi proceso claramente cosa que hay veces que se le supone pero no está del todo controlado lo segundo que no sólo voy a ir conociendo mejor mi proceso cuantitativamente sino que me voy a ir conociendo yo voy a ver dónde genero más errores dónde es más común que genere más errores voy a empezar a identificar qué factores hacen que genere más errores y qué factores hacen que los detecte ¿de acuerdo? ¿y eso qué va a hacer? posiblemente que cambie mi proceso que mejore mi proceso de gestión de errores ¿ok? normalmente ¿qué nos encontramos en este punto? pues que se cambian los planes de pruebas que se cambian las peer reviews que se hacen las revisiones uno de los errores más comunes que solemos encontrar en muchas empresas es que la metodología dice que hay que hacer peer reviews o las normas dicen que hay que hacer peer reviews pero la detección de peer reviews en diseño por ejemplo siempre es la misma cero 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 ¿para qué haces esa peer review? estás haciendo un coste que no estás generando errores ahí habría que analizar realmente no hay ningún error que tenga como origen el diseño o que tenga como origen los requisitos si eso es así no hagas esa peer review no te merece la pena si hay ese tipo de errores pues evidentemente lo que tienes que hacer es cambiar la estrategia de tu peer review para que sea más efectiva ¿vale? todavía no conocemos cuánto de efectiva es esa peer review pero sí empezamos a olfatearlo ¿de acuerdo? ¿cuándo empezamos a saber ese rendimiento de esas actividades que hacemos? pues cuando desarrollamos este cuadro de inyección de errores este posiblemente sea el paso que más tiempo nos va a llevar dentro de nuestra etapa nuestras cinco fases que hemos comentado antes ¿por qué? porque aquí ya estamos desmembrando nuestro proceso megagaláctico de detección en cada uno de los puntos que está en nuestro ciclo de vida a nivel de detección y a nivel de inyección ¿de acuerdo? aquí el problema se divide en dos yo siempre suelo decir que es más importante al principio empezar por la parte de detección ¿por qué? porque si empiezo por la parte de detección primero conozco la magnitud del problema y segundo voy conociendo a mi otro enemigo que es la inyección ¿ok? entonces es algo que construimos en base a datos históricos que lo que me está diciendo es cuántos errores entran en cada actividad de verificación y cuántos se escapan de forma que tengo una una un número muy claro un indicador muy claro de el rendimiento de cada de cada actividad de verificación ¿de acuerdo? puedo iniciar una gestión cuantitativa de ese proceso de detección de errores y puedo detectar las causas anómalas que hagan que sea o muy bueno o muy malo iniciando esa gestión de cuantitativa como nos decía Giuseppe el otro día en base a esos gráficos de control aplicados a cada uno de los elementos de detección de errores pero no solo eso también puedo ver qué factores van generando mejor rendimiento o van generando menos errores inyectados uno de esos factores puede ser pues no sé la experiencia del equipo puede ser el uso de herramientas automáticas ¿de acuerdo? voy a ir reduciendo variabilidad en mi proceso en cada uno de estos subprocesitos de detección de errores de forma que conjuntando todos pueda mejorar y optimizar el proceso general de la gestión de errores ¿vale? como veis aquí todavía estamos hablando simplemente del primer objetivo del objetivo de calidad ¿por qué? porque si no tenemos muy claro este objetivo de calidad el de costes no sabríamos cómo abordarlo es lo que comentaba Giuseppe va a ser si no tengo muy claro este cualquier mejora va a ser dispararle en la oscuridad ¿ok? entonces aquí reduciríamos esa variabilidad tendríamos claro nuestro proceso numéricamente lo gestionaríamos cuantitativamente cada uno de los pasos que damos y a partir de ahí podríamos pasar al siguiente objetivo que es desarrollar un modelo de costes y ese modelo de costes voy a tener en cuenta cuánto me cuesta cada filtro pero también voy a tener en cuenta cuánto me cuesta cada corrección de errores en cada punto es decir no es lo mismo el coste de un error que detecto en pruebas en la peer review de análisis funcional cuando estoy inyectando ese error en análisis funcional que si ese mismo error lo encuentro en la revisión de entrega al final en las pruebas de usuario y que ha pasado por 100.000 pasos si no me he enterado de ese error lo normal es que el coste de ese error aumente ¿por qué? porque hay muchas actividades que he hecho que voy a tener que tirar a la basura porque tengo que corregirlo es decir ya el error no es solo la corrección ya es que va por dos y encima tenemos una tercera derivada que normalmente no controlamos que suele ser el coste de oportunidad si estoy corrigiendo ese error no estoy haciendo cosas nuevas ¿de acuerdo? o sea tenemos que tener mucho cuidado con esos errores porque los datos que hemos obtenido de varias empresas nos muestran que realmente eso que dice la literatura de que el error o el coste del error crece exponencialmente se está cumpliendo ¿ok? como veis hay diferentes hay una combinación de letra número letra número letra número en donde se junta el error con el filtro el comportamiento no es el mismo de los filtros dependiendo del tipo de error que encontremos ¿por qué? imaginaros que yo tengo una peer review de codificación que ahí no está ¿de acuerdo? esa peer review de codificación pues posiblemente los errores de codificación los encuentre pero los errores de requisitos es que ni los huela ¿de acuerdo? va a ser muy difícil que los encuentre entonces el comportamiento no es no, ese filtro tiene un 10% sí, pero un 10% ¿para qué tipo de error? ¿ok? antes también en el cuadro de inyección de errores hemos dicho de reducir la variabilidad también vamos a incrementar el rendimiento de esas actividades vamos a mejorar esas actividades conociendo ese rendimiento hay un error muy común en muchas muchas empresas tengo unas pruebas funcionales o unas pruebas por el departamento de testing que detectan el 90% de los errores o el 95% de los errores y el error suele ser voy a invertir en detectar más errores invirtiendo más en el departamento de testing a ver pero si tu problema puede ser que las peer reviews solo tengan un 20% de efectividad ¿de acuerdo? y va a ser mucho más barato y mucho más efectivo invertir en esas fases iniciales donde tengo mucho peor rendimiento que en las fases donde el rendimiento es casi óptimo ¿ok? mejorar lo que es casi óptimo te va a costar mucho mejorar lo que no casi apenas no has empezado va a ser mucho más fácil y ese código de inyección de errores te lo va a permitir aquí en el modelo de costes ese coste que tú vas a detectar posiblemente te corrobore esa inversión que tú has hecho ojo también podrías tener diferentes estrategias y todo esto ¿dónde va a acabar? pues todo esto va a acabar perdón en un modelo predictivo ese modelo predictivo ¿qué es lo que nos va a permitir? pues si yo tengo un proyecto cuando yo me enfrente a ese proyecto lo que podré decir es ¿cuál es el escenario de mi proyecto? ¿cuál es el tamaño que tengo o los como pone ahí los casos de uso que tengo? ¿cuál es el número de requerimientos que tengo que establecer? ¿vale? aquí como veis hay parámetros que no voy a poder cambiar dentro de mi proyecto es decir cuántas horas estimadas cuál es el número de casos de uso no lo voy a poder eliminar ¿vale? pero por ejemplo hay otros parámetros que sí voy a poder modificar dentro de mi proyecto para ser mejor o ser peor es decir si las situaciones como tengo aquí que tengo tres desarrolladores y tengo el 46% junior pues hombre igual no es la óptima igual necesito cuatro desarrolladores y solo un 20% junior ¿me lo van a dar o no me lo van a dar? ¿vale? y luego como veis otro de los puntos donde tengo donde hemos utilizado nuestro modelo predictivo es qué filtro se ejecuta y qué filtro no se ejecuta porque hay algunos que igual con este rendimiento no me merece la pena hacerlos ¿vale? eso es algo que antes al inicio del proyecto el jefe de proyecto decide o según va ejecutando el proyecto en cada una de las fases de los fines de fase pues irá modificando estos parámetros los que ya hayan pasado si ha pasado la fase de análisis evidentemente ya se sabe si ha hecho p-review de diseño y p-review de requisitos ya sabe cuál es el número de requisitos que tiene y ya sabe cuántas dudas ha tenido durante el proyecto ¿de acuerdo? ahí ya fijará parámetros reales y no estimados y jugará con el resto de parámetros ¿para qué? pues para que el resultado que podemos ver como vemos aquí la simulación de errores el ahí pongo el CIE el CIE es el coeficiente de inyección de errores es decir es la probabilidad de que un error llegue a cliente de que no me entere de que ese error está ahí y llegue hasta el final ¿de acuerdo? lo que buscamos es que eso sea lo más cercano a uno como veis aquí pues está la mediana marca que está en un 98 pero mi proceso como dijo ayer Giuseppe nuestro proceso está ejecutado por humanos y los humanos tenemos la manía de tener alta variabilidad no sé por qué ¿de acuerdo? ejecutando varios filtros lo que hemos llegado es a determinar que nuestro proceso el proceso que estoy marcando en este ejemplo pues va desde un 97% a un 99,46% máximo siempre hay una pequeña probabilidad de que hay un error de que se me escape ¿vale? y ejecutando con estos parámetros que he establecido pues mi coste asociado va a estar también va a tener esa variabilidad no significa no coincide el mínimo con el mínimo el 25 con el 25 ¿vale? o sea la combinación puede ser cualquiera esto es una simulación de Monte Carlo en base a 10.000 simulaciones y lo que aquí mostramos es el resultado de las 10.000 ¿de acuerdo? ¿qué proceso seguiría? ¿dónde me voy a poder mover? de forma que yo pueda determinar en el 90% en los casos ¿dónde estoy? pues mi CID va a ser mayor del 98% y mi coste va a ser menor de 17.000 ¿estoy contento con eso? ¿sí o no? si la respuesta es sí si cumple mis objetivos adelante que la respuesta es no tendré que variar los parámetros que he establecido al principio para cambiar ese comportamiento de alguna forma ¿de acuerdo? y poder ejecutar el proyecto de una determinada manera o cambiando mi estrategia de peer reviews o cambiando mi estrategia de pruebas o incluso hasta esa estrategia puede llegar a no ejecutando una determinada prueba ¿ok? esto es lo que generamos a la hora de gestión de errores cuando nos enfrentamos a un problema con una empresa concreta ¿de acuerdo? este es un ejemplo concreto lo siguiente que vamos a ver es un poco un caso de estudio ese caso de estudio viene desde una empresa como he dicho antes que genera medical devices o sea aparatos médicos y se engloba dentro de una mejora dentro de un proyecto europeo que tenéis ahí el título Aquas y lo que iban a hacer era mejorar su ciclo de vida en safety security ¿ok? introduciendo prácticas introduciendo al final lo que hemos hecho ha sido introducir dos nuevos filtros uno en la fase de requisitos y otro en la fase de diseño y claro lo que queremos ver es que si eso por así decirlo nos hace mejorar nuestro coeficiente de inyección de errores que en este momento tenemos un riesgo del 1,2 y queremos bajarlo del 1% y también si ese coste que tenemos es bueno o es malo o sea empeoramos el coste o sea bajamos ese riesgo un 0,2% y nos cuesta la vida o es algo que nos podemos permitir dentro del proyecto ¿de acuerdo? y jugar con eso como veis aquí tenéis también el ciclo de vida de una descripción de ese ciclo de vida como veis tienen dos fases iniciales y son los cuatro puntos de electrónica diseño mecánico software y diseño de otros elementos como el teclado y algunas otras cosas ¿ok? esta empresa en concreto cuando nos fuimos a enfrentar a lo que teníamos que medir o lo que medía esta empresa nos encontramos con que las actividades donde dado que el ciclo de vida era muy complejo las actividades donde se inyectaban errores eran 21 actividades y los filtros de verificación que teníamos cuando los dos que incluimos nosotros pues o que se incluyeron en ese proyecto europeo pues eran 30 ¿de acuerdo? entonces la combinación entre ellos era bastante bastante compleja de modelizar y fue un trabajo bastante arduo el determinar cuál era cómo cómo modelizar cada uno de los puntos más que complejo ha sido arduo por la gran cantidad de combinaciones ¿de acuerdo? al final ¿qué es lo que cuál es lo que buscábamos con este modelo? pues modelizar cuatro escenarios diferentes en el primero pues mantener lo que ya teníamos no hacer nada y esos dos filtros pues mira no tenemos beneficio de ellos o no o el coste no lo justifica en el segundo pues aplicar solo o el de requisitos o el de diseño uno de los dos y en el tercer o en el cuarto escenario sería aplicar los dos filtros ¿ok? eso es lo que hemos intentado el resultado que obtuvimos pues lo podéis ver aquí mejoramos el riesgo de incumplimiento del CIE se mejoró en un 31% ¿vale? con los dos filtros pasábamos del 1,2 de riesgo del 98,8 a un 99,2 de media es decir bajábamos a 0,81 ¿de acuerdo? ese riesgo de incumplimiento era bastante bastante prometedor pero fue más curioso el cuando hicimos la simulación el ver el ahorro es decir el filtro los filtros no son baratos o sea son filtros de safety security que los que estéis metidos en ese mundo sabréis que ese tipo de verificaciones son bastante costosas sin embargo la cantidad de errores que se detectan en las en las fases tempranas hacen que tengamos un ahorro es decir ¿os acordáis que yo antes he dicho que hay mucha 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 tentación en empresas de eliminar las peer reviews o eliminar las pruebas que hacemos al final e irnos hasta el fin al principio perdón e irnos hasta el final pues lo que nos daba el modelo es que eso directamente no es para nada buena idea sino lo contrario es decir tenemos que meter más carne en el asador en los filtros del inicio del ciclo de vida ¿de acuerdo? de hecho el coste promedio que ahorrábamos era del orden de un 4% ahí cuando veis el eje el eje y de coste en esos cuadrados lo que vemos es el ahorro respecto a la a la media de la línea base ¿de acuerdo? y veis que pues están en horas ese ese ahorro era bastante bastante significativo un coste del 4,12% el método como os he dicho es muy sencillo habéis visto que son 5 pasos muy sencillos las dos primeras etapas son las que casi todo el mundo dice que hace habría que ver qué problemas tiene esa recopilación de datos y ese análisis de datos a partir de ahí vamos al que yo considero el punto central de de nuestro método que es esa tabla de inyección de errores que es donde más tiempo vamos a estar ¿por qué? porque como decía Giuseppe el otro día tenemos que dejar que los datos nos hablen tenemos que dejar tiempo y ahí es donde vamos a realizar entendiendo lo que hacemos cuantitativamente es donde vamos a ejecutar los mayores cambios vamos a cambiar nuestras estrategias de detección vamos a cambiar nuestros filtros y según estamos cambiando nuestros filtros también vamos a entender mejor qué factores afectan a esa inyección ¿qué es la experiencia? ¿qué es que como nos decían en algunas empresas nuestros programadores son muy malos? y luego hacías una rascada y veías que más del 35% de los errores venían de requisitos y diseño pues tus programadores no serán tan malos ¿de acuerdo? hay que cambiar el enfoque de esto que estás haciendo hay que integrar los test en el equipo de desarrollo el equipo de testing hay que hacer testing iterativos en cada en cada sprint hay que cambiar y en vez de hacer un solo ciclo de pruebas en un sprint hay que hacer dos ciclos de pruebas en un sprint o sea habría que ver y esas diferentes estrategias tendrán diferentes resultados y evidentemente diferentes costes ¿vale? habrá que medir cada uno de ellos una vez de que esos procesos son estables que hemos eliminado la variabilidad inherente al proceso podemos meternos con ese modelo de costes ¿vale? para ver realmente qué es lo que cómo optimizar ese coste y no antes es decir no vamos a intentar reducir el coste inicialmente y antes de saber qué es lo que ejecutamos yo me acuerdo de un caso en una empresa donde no hacían pruebas porque costaba mucho y luego rascando veías que el 55% del esfuerzo lo utilizaban estaba en la fase de garantía estás haciendo una salvajada ¿de acuerdo? y una vez de que tengamos todo esto lo podemos conjugar todo en un modelo predictivo que nos permita escoger la estrategia más adecuada para ejecutar nuestro proyecto a la hora de gestión de errores a la hora de decidir qué actividades hacemos a la hora de decidir con quién hacemos o incluso antes me habéis oído hablar que el proyecto puede no ser controlable o el factor de tamaño del proyecto puede no ser controlable o si puedo decidir dividir mi proyecto en dos iteraciones o en diferentes sprints en modelo agile de forma que me enfrente a elementos más manejables ¿de acuerdo? y que me den mejor rendimiento este ha sido un poco nuestro modelo predictivo nuestra fase o nuestro modelo de gestión de errores en cinco etapas a partir de aquí pues bueno ¿cómo lo ejecutamos en Tecnalia este tipo de procesos? ¿cómo ha surgido este modelo? pues normalmente es un poco atípico Tecnalia es un centro de investigación y normalmente solemos decir que va de la I más D hacia la empresa en este caso inicialmente nuestros diagnósticos iniciales nuestros planes de acción han generado una serie de mejoras en algunas empresas se han pilotado de alguna forma eso se ha llevado al mundo de la I más D para mejorarlo para por así decirlo mediante investigaciones en en riesgos mediante investigaciones en gestión de requisitos y mediante investigaciones en otros elementos como ciberseguridad safety security nos han permitido pues realimentar por así decirlo ese modelo que habíamos pilotado nosotros desde la empresa ¿de acuerdo? nuestros servicios siguen siendo lo mismo ¿de acuerdo? estamos hablando siempre de un diagnóstico inicial y un plan de acción de un acompañamiento y de una gestión del cambio con las empresas estamos orientados sobre todo a que la empresa mejore en problemas concretos como el que acabáis de ver ¿de acuerdo? y buscamos que la gestión de costes pues sea lo más efectiva posible dentro de esas empresas utilizando las herramientas estadísticas que son adecuadas en cada caso ¿de acuerdo? todavía no hemos acabado en estos momentos estamos todavía investigando dentro de esta parte de safety security y dentro de la parte de agilidad cómo poder englobar todo esto y es un camino que como sabéis en el mundo de la I+.D pues es algo que nunca acaba y nos permite ir mejorando ir mejorando ciclo tras ciclo en estos momentos pues este tipo de cosas ya se está aplicando en empresas y esperamos que las nuevas versiones que vayamos generando pues puedan realimentar a las empresas con las que estamos trabajando ¿de acuerdo? Por mi parte pues nada más dudas preguntas Gracias Imanol bueno tenéis como os he comentado la posibilidad de todavía lanzar alguna pregunta te voy comentando alguna que tengo por aquí es has comentado que la necesidad de eliminar el retrabajo por el problema de la volatilidad de requisitos pensando en aquí bueno pone desarrollos en el modelo cascada si esto en este momento estamos con tecnologías allá y que cada ciclo pueden ir incluyéndose nuevos requisitos ¿cómo pueden combinar estas dos formas de ver los desarrollos? Vale vale en estos momentos he comentado que estamos investigando en el desarrollo de estos modelos en Agile tenemos alguna empresa con la que llevamos trabajando bastante tiempo que su ciclo de vida es Agile realmente estamos utilizando Scrum es un Scrum bastante puro aunque tiene algunas variaciones y lo que si han hecho una de las cosas que si han hecho os acordáis de que he dicho antes de diferentes estrategias una de las estrategias que hicieron era integrar por así decirlo los equipos en lo diré dentro del equipo de desarrollo otra estrategia era desarrollar dos ciclos de prueba y luego todo esto ¿cómo se refleja dentro de nuestro modelo predictivo? Pues evidentemente lo que han acabado haciendo es no estimar todo el proyecto sino dividir ese proyecto y estimarlo por sprints ¿de acuerdo? Es decir el objeto de predicción que tenemos es el sprint en este caso eso se puede hacer no hay ningún problema es decir nos podemos integrar tranquilamente con modelos en cascada muy rígidos o con modelos de requisitos más ágiles por así decirlo ojo cuando hablas de requisitos has hablado de requisitos tenemos que tener en cuenta que son requisitos que tienen que tener un alcance establecido o sea no podemos una de las cosas primeras que tenemos que hacer es estabilizar el proceso si el proceso el cliente mete requisitos en cualquier momento en cualquier punto y todo el mundo lo que hacemos es llevarnos la mano a la cabeza y salir corriendo en cuanto el cliente da cualquier voz evidentemente eso no es un proceso estable eso no puede estimarse lo primero que tenemos que arreglar es ese modelo pues mediante el establecimiento posiblemente de esas técnicas agile que hemos hablado antes de acuerdo de un agile bien entendido o sea un sprint determinados que participe en nuestras reuniones de grooming que tengamos un backlog que sea un backlog realmente y que no sea algo que en cualquier momento salte la urgencia de acuerdo eso es lo primero que tenemos que arreglar y luego ya vamos con la parte del retrabajo el principal retrabajo aquí es arreglar esa gestión de requisitos de acuerdo o sea esto es un paso un poquito más allá vale creo que ha quedado suficientemente claro por lo menos a mí has hablado modelos predictivos hablando de método Monte Carlo y tal en este momento que el tema deep learning está muy en boga ¿tiene sentido o sería matar moscas a cañonazos? me alegra que me hagas esa pregunta porque ese es el siguiente punto en el que estamos es decir inicialmente esto partió como hemos dicho de un piloto ese piloto pues implicaba que no podíamos gastar mucho en licencias no podíamos gastar mucho en otras cosas y estamos estamos ahora haciendo investigaciones en ese sentido en que el modelo no se soporte en algoritmia sino que se soporte en inteligencia artificial pero los pasos acaban siendo los mismos es decir lo único que cambia es la forma de desarrollar el modelo predictivo los factores de influencia son los mismos cómo identificarlos es el mismo y cómo mejorar nuestro proceso hasta la parte del modelo de gestión de costes es el mismo ¿de acuerdo? lo único que cambia es cómo ejecuto el modelo predictivo o sea igual pues pongo un ejemplo en vez de ser un Excel pues acaba siendo algo que está basado en Oracle Reports o algo que está basado en alguna herramienta de inteligencia artificial pues no sé Deep Apps o cualquier otra cosa entonces ahí es algo que estamos en estos momentos estamos investigando cómo mejorar la modelización de nuestros procesos utilizando herramientas de inteligencia artificial y también el comportamiento de esos procesos utilizando esa inteligencia artificial ¿vale? pero es simplemente otra forma de generar ese modelo los cinco pasos básicamente son los mismos o sea lo que cambia es la manera de ejecución soy Josep quería añadir un punto sobre este tema de hecho estamos investigando y a la vez estamos también trabajando con una empresa ya que nos ha propuesto digamos transformar su modelo predictivo en un modelo predictivo basado en Deep Learning y esto también por lo tanto como ha dicho Imanol estamos a la vez investigando y aplicándola directamente en un contexto empresarial real y esto yo creo que es una muy buena práctica si la investigación se acompaña siempre con un pilotaje en la realidad digamos yo creo que es una muy buena manera para ir progresando muy bien hay una última pregunta habéis mencionado lo de las cinco etapas de qué tiempos medios estamos hablando hay algunos atajos que se pueden que pueden pasar vale pregunta del millón esta tiempos va a depender mucho del tamaño de la empresa de con qué seriedad se lo tomen cuando digo seriedad muchas veces todo el mundo dice sí estamos por ello pero en cuanto hay cualquier ola de fondo o marejadilla esta iniciativa se suele caer muchas veces porque no se ve el beneficio a corto plazo respecto a tiempos estándar cuando te lo tomas en serio pues tenemos una empresa que es muy grande con la que estamos con la que ha comentado Giuseppe que por ejemplo el tema de la calidad del dato nos costó casi seis meses trabajando sobre él entonces pueden ser desde si es pequeñita desde un mes en la primera dos etapas dos meses en las primeras dos etapas y ya la la de la tercera la del la del gestión de errores pues podemos estar hablando entre seis meses año y pico tranquilamente o sea para hacerlo bien si lo hacemos de aquella manera simulando datos simulando cosas que podríamos tener ¿tenemos un punto de partida en seis meses? sí podemos tenerlo el problema aquí es que luego tendríamos que validar que realmente esas suposiciones esas simulaciones de datos que hemos hecho son realmente correctas entonces podríamos estar empleando alguna cosa con el riesgo de que no sea del todo real o que la variabilidad que nos ofrezca sea mayor de lo que realmente ocurre en la empresa intervengo otra vez aquí esto no quiere decir los tiempos que está diciendo Emanuel son son los tiempos necesarios para llegar a obtener un resultado final con un modelo predictivo pero este método de cinco pasos lo bueno que tiene es que va dando resultados en cada paso porque en cada paso se establece una mejora en la organización que permite dar el paso siguiente y cada paso obtiene sus resultados decía Emanuel que depende del tamaño de la organización pero también depende de la cantidad de datos que se obtiene y que la empresa está generando entonces si estamos hablando de ciclos de desarrollo muy rápidos entonces vamos a obtener un número de datos en mucho menos menos tiempo que en una empresa donde el ciclo de un proyecto es de dos años por ejemplo como una empresa puede ser por ejemplo militar entonces depende también de la no solo del tamaño sino de la de la cosa pero la cosa importante es que cada paso tiene sus propios resultados que se van sumando hasta llegar al resultado final que el modelo predictivo eso yo creo que es un valor añadido porque da una como un mapa un mapa y sabemos perfectamente en estos momentos que es muy importante tener un mapa porque también la esperanza se cultiva la esperanza en este mapa pero si en este mapa se obtienen resultados preliminares esto nos da una ayuda para poder continuar Pues muy bien y muchas gracias Imanol Giuseppe bueno creo que con esto pues hemos dado el martes una introducción hoy con un caso práctico y bueno pues hablando de temas de pues como pone ahí en el cómo gestionar eficientemente los errores en la optimización de costes y bueno cubierto todo esto bueno pues agradecer la presencia de los asistentes también y bueno como os he dicho esta presentación estará disponible en un par de días en el canal youtube de Tecnalia muchas gracias chao de los asistentes Gracias por ver el video.